Pocámosle humor al domingo, son las 7.54 minutos. ¿Pero dónde encontraremos a una mujer sexy? No sé, porque aquí veo la papatómbola. La papatómbola ya llega. No veo que haya nadie, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Clonadita! ¡Clonadita hermoso! ¡Ay, no! Me besó, me besó clonada. Y me gustó. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Dicen que los animales... ¡Ay, todos entran en celo! Por eso me vine hoy a avisar aquí a Marcelo. ¡Ay, qué clonadita! Me da octavo el beso, ya. Hola, ¿cómo les va, Súmece? Buenos días a la familia, bravísimo. ¡Ay, clonadita! Pero la veo muy elegante. Con Juanita y todo. ¡Ay, Súmece! ¡Bienvenida! Yo me siento como en mi casa. Es que la cobija no solamente hay que darle multibuses. Así ve, Rwana también. La cobija, la cobija Rwana. Una coplita para la Mónica, rápido, una coplita. No, esa Mónica está más linda, Súmece. Y ella llega a veces con... No, 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 Súmece. Ya le tengo miedo. No, 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 pero ¿por qué me tiene miedo? Si yo soy una mujer normal, Súmece. Sí. Lo que pasa es que nací con un problema hormonal, después se los muestra. Ah, ok. No, mejor dejémoslo así. ¿Viste el partido de Colombia? ¿Cómo te pareció? Oye, qué bueno, Súmece. Me gusta todo, Súmece. Muy bueno que hayamos ganado, Súmece. Ojalá este Mundial sí lo coronemos. Porque el pasado nos lo robaron. Sí, nos robaron de gente. Qué pena, pero nos lo robaron. Y eso llegaban y decían... Ay, que no sé qué. ¿Se acuerda cuando jugaba Colombia? Sí. Ay, yo soy brasileros. Sí. Hacía un gol Colombia. Gol de Colombia. En cambio hacía un gol Brasil. Y eso se le salía. Esos calzoncillos por la cabeza. Bueno. ¡Gol! ¡Dum Brasil! ¡El futuro cupo del mundo! ¡Brasil lleva uno! Alemania 7. Bueno, mira lo que tenemos. Estamos a estrene. ¿Qué es eso? La papá tómbola. Les presentamos a todos los de este invento... Revolucionario. Claro, para ti especial. Que como lo ves, la papá tómbola. Bueno. Al azar. Oiga, como para presentarle a los universitarios. La papá tómbola. Bueno, hoy con la primera. Voy con la primera. Uy, clonadita. ¿Lista? Para que nos cuentes chistes e historias. Niños de niños. Sí, niños. Los niños. Tiedernos, clonadita. Sí, los niños. Pero es que a mí me gusta es planificar su merced porque con esta situación uno como los va a mantener. ¿En serio, su merced? ¿Sí? Además, nosotras las mujeres somos más inteligentes que los hombres. ¿Y por qué? ¿Quién es más inteligente? ¿El hombre o la mujer? Acábele de esto. No, para mí el hombre. No. ¿Los hombres? Nosotras las mujeres somos más inteligentes. ¿Por qué, clonadita? Porque conseguimos otro y ellos no se dan cuenta. ¿Ah, sí? Sí, claro, su merced. ¿Usted cuándo ha visto a su mujer con otro? Uy, que yo la haya visto, visto, visto. Se da cuenta que es más inteligente. ¿Por qué no se deja pillar? Sí, en serio, su merced. Entonces, no se deja pillar. No, los niños son los más hermosos, su merced. ¿Cuántos niños tiene usted clonadita? No, ninguno. Yo todavía no, no, nada, su merced. Es que ¿quién se me va a medir, su merced? Uy, sí. ¿Se me entiende? Además, todos los hombres, cuando yo salgo con ellos y vamos a la intimidad, me dicen no hebreza. ¿Por qué? Porque soy puro, puro chantaje. ¿Y se mueve? ¡Ay, caray, caray! Se me cayó las papas. Y se mueve, la papa cobra. Esto es alta de tecnología. Y es que vengo, vengo trasnocha. ¿Ok? ¿Quién me lo trasnocha? ¿Quién me lo trasnocha? Que ayer estaba con Anthony. ¿Anthony? ¿Usted sabe quién es Anthony? No. Un negro de dos metros. ¿El captante Anthony? Sí. ¿El de qué era zona? El de Nosa Prieta. Están dando su tema en un tren de mujer. Tenemos que invitarlo acá a la bici, vea. Sí, sí. Claro, tienes que invitarlo acá porque ese negro está, pero mejor dicho. Es pegando el negro. Bueno, pero nada. ¿Policía? ¿Policía? Policía. Ah, no, la otra vez es un policía. Es que, su merced, yo soy tan fea que no levanto ni un policía acostado. Y entonces, claro, su merced, a mi patrón le pasó una vaina con la policía. ¿Qué le pasó? Venía mi patrón, su merced, por la calle. Cuando de pronto, claro, con el nuevo código de policía, ¿sí me entienden? Y entonces, claro, llegó un policía. Venga para acá, señor. Sus papeles. Ay, qué raro. No, yo no tengo. Y dice, se la va a ir a donde hay. Ay, pude, madre. No, no, no. Súbale, súbale. El que la entendió. Vamos a bailar, eso. Vamos a bailar. Súbale la música. Pero eso es reggaetón, que eso no. No, bailar. Eso es a mi vida. A mi vida. Eso. Venga para acá. Eso. Eso, sí me sé. ¡Que viva Bayacá, sí me sé! ¡Que viva! Eso. ¡Que viva el tuérculo paisa! ¿Qué se ha hecho? No sé. Háganle acá. Hagamos el trencito. ¡Esclará! ¡No, cuidado! ¡Esclará! 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 ¿Usted qué tiene guardar en celular? ¿Una barriga? ¡Ah, yo siento una vainadura ahí! ¡Ah, es una etnia! ¡Ah, es una etnia! ¡Bueno! ¡Ay, no, sí me sé! A Marce casi se le va a hondo. ¡Dios mío! ¡Yo siento una vaina ahí rara! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Suegras! ¡Ay, no, las suegras! ¡Suegras! No, su merced. Las suegras son muy mentirosas y muy chismosas. Yo no sé por qué las suegras siempre se tienen que meter en la relación. ¿Usted por qué le ha durado la relación, Mónica? ¿Por qué las suegras no se llama? Porque las suegras viven en Rondanillo. Entre Rondanillo y Rondanillo. No, pero quedó mucho a mi suegrita, a mi suegrita. Pero su suegras contemporánea es suya, ¿cierto? Sí, su merced, sí, claro, claro. Pero déjeme molestar a Mónica. Hola, Marcelo. ¿Qué? Eh, mijito, déjeme molestar a Mónica. No, no, es que mi suegra también es contemporánea mía. ¿Será que usted es muy joven? ¡Bueno, un chiste de suegras! ¿Qué pasó? ¿Llegó la suegra y qué pasó? No, no, entonces llegó mi suegra y me dijo, clonada, es que tengo una prima muy pequeña. ¿Qué? Así me dijo mi suegra. Yo le dije pequeña porque dice, ¿cómo será de pequeña que planifica con la T minúscula? ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Está bueno, está bueno! Y se mueve. Venga, su merced, mientras ustedes revuelven las papas, yo les tengo una invitación. ¿Qué invitación? Uy, viene con toda. 28 de abril. ¿Engracic? No, no le digas así, hombre. Ojo, los televidentes, ojo, los televidentes. ¿A dónde nos va a invitar? 28 de abril. ¿Engracic? ¿Qué? ¡Willy García, su merced! Willy García. ¿Está dedicada a eso, no? Willy, el salsero, al evento. ¿Usted es una empresaria? Claro, su merced, me toca. ¿Por qué? Porque es que uno se tiene que rebuscar, su merced. ¿Sí? Claro, si se rebuscan los políticos por fuera, porque uno no. Bueno, se mueve. Vea, 28 boletas, 10 pases dobles, su merced. ¿Vamos a regalar 10 pases dobles? ¡Claro! Y en ocho conciertos lo presenta. Perfecto. Ah, bueno, entonces, de una vez. Además, estamos entregando muchos regalos hoy. Vamos a... ¿Cuántas son? ¿10 invitaciones dobles? Sí, 10. ¿En qué house va a estar Willy García? Sí, qué bueno. Arroba Bravísimo City con el numeral... Mi Pitufo Bravísimo. Mi Pitufo Bravísimo. Y la pregunta es... La película, la nueva película de los Pitufos se estrena. A, el 6 de abril. B, el 9 de abril. C. ¿Qué decís después? A, C. C. ¿C? C, el 18 de abril. D, ninguna de las anteriores. ¿Sí sabe? Conteste ahora. Si no... Compre su boleta para ir a Willy García. Muy bien. ¡Se mueve la papa túmbola! ¡Eso! ¡Se mueve la túmbola! ¡Uy! Infidelidad. ¡Uy de infidelidad, cronadita! ¿A usted le han pegado los cachos? Sí. Se le nota. Mira el pelo como lo tiene. Sí. Mira, ¿eh? Bueno. La infidelidad es una cosa muy terrible de su merced. Pero mire, la infidelidad es por culpa de los hombres. ¿Es culpa nuestra? Claro, porque es que usted no ha escuchado la canción que dice ¡Sácala! ¡Llévala al cine! ¡Llévala a un marrero de flores! Ustedes no lo hacen, el otro sí. A mí me han llevado a muchos lados su merced. ¿Ah, sí? Por lo menos que ya mi novio me llevó por allá al cine. ¿Ah, sí? Sí. Y yo le dije, ¿qué papito? Y entonces, no, es que yo vine para ver el estreno. Y es que me había comprado ropa. ¡Ah, sí! ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! Hay que ser inteligente, su merced. El que no es inteligente en este país, no tiene plata. ¡Aquí está! ¡La papa tómbola! ¡La papa tómbola! ¡Ay, hablemos de fútbol! ¡Fútbol! 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 ¿Le gusta el fútbol, clonadito? Claro, su merced. Claro, yo tenía un novio que era hincha del pasto. ¿Ah, sí? Celebraba los autogoles. ¿No me entiendes? No, muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. No, no, no. No me entiendes. Además, ¿se ha visto? Nosotras las mujeres vamos abarcando espacios. Eso sí, ¿verdad? Porque, mire, ¿se acuerda que antes el fútbol era nietamente de hombres? Sí, señora. Pues ahora es de mujeres. Ah, también. Y la ventaja de nosotras las mujeres es que hacemos muchos goles. De cabeza, de pecho. Sí. Y también nos los dejamos así. Exactamente, sí. Último tema. Último tema, clonadito, porque se mueve la papa tómbola. La papa tómbola. La última. La última. A ver, este sí que sea buenísimo. ¿Cuál? De borrachos. Ah, no, los borrachos. Ah, sí. De borrachos. Una vez mi patrón. Sí, claro, ya me salgan las vainas. Una vez mi borracho. Que este sí sea bueno. Es que han estado buenos, pero este está... Ah, sí, que le voy a romper. Sí, sí, sí. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper. Sí, sí. Güemadre. Póngale pie a su merced que la otra es mi patrón. Borrachos. Jarto, jarto. Y eso es comenzó por toda la calle. Todo jarto y comenzó... Me voy por el camino de la muerte. ¿Qué es lo que decía? Y una viejita es por el camino de la vida. Y yo cojo donde me da la gana. Y entonces póngale cuidado que se va mi patrón. Y de la jartera que tenía a su merced, se metió a un cementerio. ¿Qué? Se metió a un cementerio. A un cementerio. No. Sí, su merced. ¿En serio? A ver, esqueletos. ¿A dónde se metió? A un cementerio. Bien. ¿Qué pasó? Y entonces, claro, hizo tanta bulla, mi patrón, que despertó a esos esqueletos. ¿Qué? Y comienzan a esos esqueletos a despertarse. Así como se despiertan a esos esqueletos. ¿Quién nos despertó? Ese borracho, vamos a asustarlo. Y el borracho, y que viene a Colombia. Y abajo, y ahí. Y entonces, claro, los esqueletos se le pararon atrás. Y entonces, claro, llegaron y le tocaron la espalda. Buenas noches. Buenas noches. Háganos un favor y nos regala un fósforo. Sí tengo, con mucho gusto. Y llegué al patrón, cogió el fósforo, lo prendió y se quedó mirándolos. Ya, y no haga más, sino fumar bazuco, que vea cómo está. ¡Clonada! Vamos a bailar. Te llamaba clonada, pero bailando. No, no, no. Regalito para clonada, jovenito. ¿Dónde está? Vamos a hacer regalito. ¡Pituco! Mira, para ti. ¡Ay, tuvimos bebé! ¿Y este, este? Le sale con el saco. Esta casita linterna. Ay, qué bueno, se me sigue. Qué bonito. Eso es para uno no perderse en las noches.